De vuelta en Market, Economía y Negocios. La exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, acudió este viernes por cuarta ocasión a la Procuraduría General de la República para ser interrogada por las supuestas irregularidades en la adquisición de kit de alimentos durante la pandemia que gestionó el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia bajo la dirección de Berlinesa Franco y algunos procedimientos de compras que ejecutó el plan social de la presidencia dirigido por Iris Guava. La exfuncionaria llegó a la sebe de la Procuraduría acompañada de su abogado Carlos Balcácer, quien adelantó que acudieron a depositar documentación sobre procesos de compra sin concurso que realizó el INAIP y el plan social y que ascienden a más de mil millones de pesos. Toda la documentación vinculada a la función de la exdirectora, documentos de obra de grado a grado, cuando estuvo Berlinesa y cuando el plan social de la presidencia, que procuran los mil y pico de millones de pesos. Hay personas que vendieron eso de grado a grado de manera llana. Que fueron celebradas sin concurso. Balcácer dijo que Yocasta Guzmán reiteró que su clienta alertó a las referidas instituciones mediante correo electrónico de las irregularidades que tenían los procesos de compras que ejecutaban. En ese sentido, el experto en derecho dijo esperar que se aclare todo lo relacionado a la gestión de Yocasta Guzmán. El presidente de la Federación de Transporte de la Nueva Opción, Juan Gubieres, depositó una demanda en contra del excandidato presidencial del PLD y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en una denuncia en contra de la empresa Coastal Petroleum Dominicana S.A., por supuesta, estafa en la fijación del precio de los combustibles. Juan González, en directo. Nuevas denuncias sobre presunta corrupción en la pasada gestión de gobierno fueron depositadas este viernes ante la Procuraduría General de la República. En esta ocasión, el presidente de la Federación Nacional de Transporte, la Nueva Opción, Juan Gubieres, pidió que sea investigada la supuesta compra irregular de más de 11.500 millones de pesos en asfalto que ejecutó el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y la supuesta estafa de más de 100.000 millones de pesos que le ha hecho la empresa Coastal Petroleum al Estado Dominicano mediante la fijación del precio y la comercialización del gas licuado de petróleo. Por si acaso, el hermano de Maivet la extravió, venimos a depositarla de nuevo. Las dos querellas tienen que ver con los millones de asfaltos y sus procedimientos que manejaron entre Maivet y Gonzalo Castillo, primero siendo los dos funcionarios públicos. El sindicato que agrupa a choferes del transporte público solicitó a los procuradores Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho que investiguen el destino que dio el exministro de la presidencia Gustavo Montalvo a 100 ambulancias que donó la embajada de Taiwán al 911. Gracias, Jonan González, por ese reporte. El Gabinete de Políticas Sociales del gobierno dejó hoy sin efecto los polémicos contratos que por 100 milloncitos de pesos firmaron varios artistas con esa dependencia para fiestas virtuales y a futuro sin la necesidad de que los cantantes, músicos y directores de orquestas devuelvan los chelitos. El coordinador de Políticas Sociales del Estado, Tony Peña Guava, dijo que rescindirá los contratos firmados con un grupo de 70 artistas y los fondos entregados quedarán en poder de los beneficiados como un apoyo solidario del gobierno. El pasado lunes 14 de diciembre iniciamos la entrega de cheques a los artistas, lo que como saben ha generado reacciones, algunas entendibles, otras que no son más que producto de elucubraciones, la desinformación y las malas intenciones de sectores, tal vez interesados. Peña Guava recordó que en un encuentro con representantes de la clase artística en el Palacio Nacional, se acordó con el presidente Luis Abinader a apoyar ese sector social, también afectado por las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Tony Ventura propuso al mandatario que una manera de ofrecer una mano solidaria a la industria musical del país era buscar la manera de otorgarles préstamos y financiamientos y con ello paliar la triste situación económica en la que se encontraban los músicos, equipos de trabajo y por ende sus familias. El Gabinete de Políticas Sociales del Estado decidió dejar sin efecto los contratos luego de una ola de críticas contra los mismos, sobre todo de muchos artistas que fueron excluidos de la lista de beneficiarios. Y la Dirección de Compra y Contrataciones explicó que antes de tomar alguna acción respecto a los fondos entregados a los artistas, se debe completar un proceso de investigación para determinar los pasos más prudentes en el caso. La situación generó polémica debido a que fueron entregados más de 100 millones a una parte del sector de entretenimiento. Veamos la historia de Marcel Genao. El director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, afirmó que fue apoderado de una investigación para rendir un informe concluyente sobre los 70 contratos a artistas por más de 103 millones de pesos para tocar en fiestas navideñas virtuales. La dirección está apoderada de un proceso de revisión de lo que sucedió en relación a ese proceso de contratación directa. Tan pronto nosotros terminemos de la revisión de este proceso, pues estaríamos teniendo un informe concluyente que la sociedad dominicana lo va a conocer. El órgano rector de compras y contrataciones del Estado recomendó al gobierno que prescinda de los contratos por incumplimiento de la Ley 340 de Compras y Contrataciones Públicas debido a que no se publicó de manera oportuna en el portal. Debido a lo anterior, el Gabinete de Políticas Públicas dejó sin efecto los contratos sin la necesidad de que los beneficiarios devuelvan el dinero, que quedará como un apoyo solidario del gobierno. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho fue advertir, sugerir que se debía rescindir los contratos y que se debía descontinuar utilizando una modalidad contractual que violaba la Ley 340 de Compras y Contrataciones. Respecto a las constantes citaciones a la ex directora de compras y contrataciones Yocasta Guzmán y la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa PEPCA por supuestas irregularidades durante su gestión, aunque no dejó claro si encontró algún proceso carente de claridad, Pimentel dijo que sigue en un proceso de reestructuración de la institución. Gracias, Marcel. Mira, Eddie, así como el gobierno ya ha sometido la justicia e incluso tiene encarcelado, a varias personas, vemos cómo van hubieres, están sometiendo también a exfuncionarios y si uno quiere que haya justicia y que paguen por los que manejaron mal los recursos del Estado, uno también quiere que haya consecuencias contra cualquier funcionario que quiera cometer algún tipo de irregularidad. Así que yo tanto como veo positivo que los funcionarios que estarían, que cometieron algún tipo de irregularidad en la pasada gestión, los que lo están haciendo ahora, también hay que llamarlos a capítulos y sea necesario destituirlos. Porque para tener calidad moral de someter a la justicia, usted tiene que actuar con transparencia. En este caso no hubo transparencia, hubo una violación de la ley de contrataciones públicas y bueno, se devolvió para atrás, pero no es solamente eso, debería haber algún tipo de consecuencia un poquito más drástica, entiendo yo. Pero entender eso es un mundo que cuando usted asume una función pública, tiene que entender de qué se trata, es decir, administrar fondos que no son suyos del funcionario, son fondos de la colectividad, de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado establece la forma como se debe gastar. Usted puede solamente hacer un contrato sin que pase por esa oficina de contrataciones y llegue a 147 mil pesos y de ahí en adelante todo tiene que estar regulado. ¿Por qué? Porque no es que usted sea serio o no sea serio, es que para el Estado garantizar de que los recursos se manejan de manera correcta hay una norma y eso no se puede violar. Ahora fíjate que desde que lo pasaron a la presidencia de la República, el presidente de la República, vía la constitución y las leyes, sí tiene la autoridad, no de hacer contrato, que fue lo que se hizo, sino de donarlo, regalarlo a quien él quiera porque se lo permite la constitución de la República. Y eso fue lo que hicieron. Pero los funcionarios no tienen esa prerrogativa que tiene el presidente de la República de donar nada, ni hacer contratos como le dé la gana. Entonces, por eso, nosotros felicitamos que se resuelva y que, como tú dices, la sociedad está reclamando que esos funcionarios que aparentemente estaban en el limbo, no saben ni siquiera qué es lo que están haciendo, algún tipo de sanción. Aunque no sea la destitución, pienso yo, Edmundo, porque es demasiado drástico por lo menos que se le haga, qué sé yo, una sanción pública, pero no que lo destituya. ¿Tú no has visto la imagen de la ley? Una especie de virgen con los ojos vendados. ¿Para qué? Y con una espada para cortarte la cabeza. Porque lo hiciste mal. No sé quién fue. Mira, al cierre, quiero hacerte una pregunta, tú que sabes mucho. ¿Qué diferencia hay entre un impuesto y una multa? ¿Tú eres economista? Bueno, que el impuesto hay que pagar lo obligado. La multa, si tú cometes, es una infracción. Casi, pero no viste en la diana. La diferencia es que una multa es un impuesto al que lo hace mal. Y un impuesto es una multa al que lo hace bien. ¿Es o no es? Eso sí. Por eso es que hay impuesto. Eso sí. Pero porque lo hiciste bien. Eso sí, eso sí. Nos vemos mañana en Market, Economía y Negocios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!